hola a todos saludos desde acá desde puerto rico donde usted está en centro suramérica de eeuu canadá asia europa donde usted está gracias por estar conectado con nosotros soy junior muñiz periodista radial por más de 35 años en los medios unos añitos llevando la información a través de todas las redes sociales bajo el lema los dijo jr siempre diciéndole la verdad en cuanto a noticias vamos con algunas notas para hoy aumenta la probabilidad de desarrollo ciclónico de una onda tropical que apenas está saliendo de áfrica esta madrugada de áfrica se despegó de allá del continente africano y viene es un rumbo subiendo por el atlántico hacia nosotros está siete días de nosotros todavía a siete días del caribe a siete días de las islas vírgenes a siete días de puerto rico y de todo el caribe son siete días pero los siete días pasan rápido tiene unos pronósticos que han aumentado en por ciento en términos de posibilidad estaba esta mañana 50 por ciento a siete días y ahora aumentó a 50 por ciento esta tarde aumentó esa posibilidad de desarrollo ciclónico de esta onda tropical que se encuentra como les digo sobre el atlántico a el oeste de áfrica y que el centro nacional de huracanes la vienen vigilando y la comenzó a vigilar desde ayer jueves la probabilidad de desarrollo ciclónico a 48 días a 48 horas más bien actualmente está un 20 por ciento se mantiene allí y dentro de los próximos siete días una semana básicamente está en un 50 aumento a 60 por ciento informó el centro nacional de huracanes en su informe de las dos de la tarde las condiciones ambientales parecen ser favorables para el desarrollo gradual de este sistema y podría formarse en depresión tropical durante la primera y media parte de la próxima semana mientras el sistema se mueve hacia el oeste a velocidad de 15 a 20 millas por hora a través del atlántico tropical oriental y central así lo dijo el centro nacional de huracanes a las dos de la tarde hoy gracias a primera hora que nos está dando la información esta mañana el servicio nacional de metrología indicó que su parte por su parte que de haber algún impacto sobre puerto rico sería a finales de la próxima semana próxima semana la temporada de huracanes como ustedes saben comenzó el primero de junio dura hasta el 30 de noviembre la oficina nacional de administración oceánica y atmosférica no pronosticó que este año estará cerca de lo normal en cuanto al desarrollo de tormentas esperemos que así sea que no esté que no ocurra nada anormal en términos de actividad ciclónica en nuestra zona es lo que todos esperamos básicamente de que ocurra acá en nuestra región vamos a esperar que así sea señoras y señores por otro lado en otras informaciones empleado alega que reos prendieron fuego para llegar hasta el padre de la niña violada en guayanilla se acuerdan la niña de dos años pero corrección dice que es falso corrección no habló corrección envió un comunicado desmintiendo la información que ofreció el empleado de corrección a tele mundo canal 2 en el noticiario de la tarde de hoy ahí vemos al individuo está sumariado en la cárcel por el delito de agresión sexual maltrato y asesinato de una niña su hija señores la semana pasada un oficial del correccional como les estaba diciendo emitió y unas declaraciones a través del canal 2 de tele mundo que varios confinados perdieron fuego en una zona de la cárcel de bayamón con miras a que fueran llevados hasta el área de máxima seguridad donde permanece escarcelado este señor que está ahí yoban ortiz soto y en alegadamente como les dije confesó haber abusado sexualmente de su hija de dos años que murió como consecuencia de ese abuso los confinados prendieron fuego a la unidad 5 a eso de la una de la tarde la situación se salió de control dijo el empleado utilizaron el gas los ascensores se paralizaron esto es una bomba de tiempo ahora mismo dijo el oficial en cuestión cuyo nombre no se identificó y que definió el que prefirió no identificarse más bien el periódico noticel por su parte se comunicó con oficiales de prensa del departamento de corrección para confirmar esta información sin embargo la agencia se limitó a emitir un boletín un informe en las declaraciones escritas en las que negaron los hechos y apuntaron a que ortiz soto se encuentra en un lugar seguro eso está señoras y señores trascendiendo la noche de hoy la toda la tarde de hoy no se habló de otra cosa que de ese intento de parte de los confinados de máxima o de seguridad regular para acercarse a donde está máxima seguridad donde se encuentra el individuo acusado de violar maltratar y asesinar a su hija de dos años definitivamente señoras y señores están buscando hacer justicia ellos con sus manos con este señor se encuentran con vida al buzo reportado como desaparecido en aguas a el oeste de boquerón eso fue hoy el operador de una embarcación privada rescató esta tarde con vida a un buzo que fue reportado como desaparecido en el agua oeste el área oeste área de boquerón cabo rojo y que era buscado por unidades aéreas y marítimas de la guardia costera y de la fuerza unida de rápida acción fura del negociado de la policía de puerto rico el portavoz de la guardia costera ricardo castrodat indicó que está en buen en buen tamaritano divisó y rescató al hombre cuyo nombre no ha sido difundido entre las boyas 6 y 8 ubicadas en la costa de cabo rojo castrodat añadió que el hombre está consciente y que fue transportado hasta la marina de puerto real enhorabuena por lo menos el hombre no es una estadística más de haber desaparecido y no ha encontrado nunca o haber muerto ahogado en el área de boquerón gracias a noticel y gracias en este caso a de shadow news una anciana de unos 80 años conducía un vehículo e impactó varios vehículos un poste del tendido eléctrico y se volcó en su auto y cayó en los en los predios de una iglesia en la carretera número 2 en dirección de guaynabo hacia bayamón el vehículo de la perjudicada cayó volcado en el patio de la iglesia luterana nuestro salvador en guaynabo eso fue hoy la octogenaria se encuentra en estado crítico en las condiciones del vehículo ustedes pueden estar viendo el vídeo las condiciones del vehículo no son muy agradables que digamos ahí está el vehículo volcado completamente y esta señora está batiéndose entre la vida y la muerte en centro médico en río piedras personal de emergencias médicas la llevaron hasta allí en el día de hoy señoras y señores muy lamentable de sajo desalojan un centro comercial por supuesta emanación de gas se trata de el céntrico mall centro comercial céntrico mall en guayama la policía informó el desalojo de este centro comercial por un supuesto acto o una respuesta evento un supuesto evento de emanación de gas el incidente ocurrió eso de las 2 y 50 de esta tarde viernes en la policía dijo que desconocía el origen de las emanaciones y que no se habían reportado personas afectadas por esta situación el cuerpo de bomberos bomberos trabajó la escena una nota bien interesante y muy buena noticia nuestro amigo nino correa se graduó a la próxima semana y recibirá otro doctorado honoris causa el comisionado el flamante comisionado interino de manejo de emergencias la del negocio de manejo de emergencias nino correa estará celebrando su graduación la próxima semana luego de completar sus estudios en administración de empresas correa completó su vaquillerato en administración de empresas con especialidad en gerencia en el caribe en caribean y university además estará recibiendo un doctorado otro más honoris causa de la institución educativa la graduación se celebra el próximo martes 20 de junio en el centro de convenciones de puerto rico precisamente una de las controversias con el nombramiento de correa es que el mismo no se había podido ejecutar en propiedad debido a que no tiene los estudios necesarios que le exige la ley vamos a ver qué excusa ponen ahora para no nombrar en propiedad a este excelente ser humano y excelente servidor público nino correa vamos a ver qué excusa tienen ahora para no nombrar a el gran nino correa como comisionado en propiedad de manejo de emergencias del gobierno de puerto rico señoras y señores agradeciendo como siempre es un placer es un honor para mí trabajar para ustedes siempre se lo digo con mucha humildad y mucha honestidad sobre todo gracias soy unión muy hijo un amigo de ustedes síganos en las redes si está en puerto rico puede escuchar la por radio no puede escuchar en radio pero a través de la internet en donde quiera que vaya en tuning radio la buena 13 30 am de aquí de yauco en el sur oeste de puerto rico lo dijo júnior gracias por conectarse con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores de oro restaurante deleite en el cnc profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 m&m auto service comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827-8422 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449-6922 una empresa en las manos de dios papá de leite en yauco plaza 1 939-415-7391 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856-5211 gemelos auto park sector 4 calles yauco 913-0000